El campeonato de España de montaña, el Torredo Sport, disputó su cuarta prueba de la temporada del 2023 en la subida achantada. La segunda cita gallega del certamen se celebró los días 14, 15 y 16 de julio con buen tiempo y ganó el ambiente durante todo el fin de semana en la localidad lucense. La participación del cuatro veces campeón de Europa de montaña, Christian Merli, fue un aliciente extra para los aficionados que disfrutaron con el elevado ritmo del italiano. El piloto de la Osela FA30 registró los mejores cronos absolutos, estableciendo un nuevo récord de la subida a más de 159 km por hora de velocidad media. En el Zen Auto E2 Sport, Jose Baira Ola logró su tercera victoria de la temporada. El piloto vasco demostró el excelente ritmo de competición adquirido en el europeo, rodando en tiempos cercanos a los de Merli y siempre por delante del resto de participantes para acabar imponiéndose con su Nova tanto en la General Scouts del Nacional como en la categoría 2. En ambas clasificaciones el segundo puesto lo ocupó Jacobo Sanín. El piloto gallego remontó tras un error en la manga de carrera del sábado y acabó alcanzando la segunda posición con su Nova, resultado que le permite mantener el liderato en la categoría 2 del Zen Auto E2 Sport. El podio absoluto y de la categoría 2 lo completó el irlandés Rob Dwayne, que fue progresando en sus cronos a lo largo del fin de semana a medida que se adaptaba al Silver Car CS y al muy característico recorrido de la subida a Chantal. Cuarto de la categoría 2 terminó Damian Verdera, ganador en la clase 8 con su Thalix, pese a un problema mecánico que le impidió llegar a meta en la última manga de carrera. Con Cristian Merli demostrando que es el campeón de Europa, ¿no? Y yo he intentado hacer un poco sombra. En la última manga ya al ver su tiempo, la verdad que éramos conscientes que no íbamos a llegar ni locos. Y bueno, he intentado hacer un tiempo bueno para pillar los puntos del Nacional, que era un poco también a lo que veníamos. En la categoría 3, Javi Villa dominó con autoridad enchantada. El piloto asturiano marcó el mejor tiempo en todas las mangas y batió el récord de los CM en la subida lucense. Con este triunfo, cuarto de la temporada, con el BRC B59, Villa se destaca de forma casi decisiva al frente de la general del campeonato. El segundo puesto de la categoría 3 fue para Edgar Montellán, después de un emocionante duelo con Benito Pérez, que se decantó a favor del piloto andorrano del Speedcat por apenas tres décimas de segundo sobre el asturiano del BRC B49. Cuarto se clasificó Tony Arrufat con el Silvercat, seguido a poco más de dos segundos por la ganadora del volante autoedosport de montaña, Sandra Gómez, quinta de la categoría 3 con el Pálix. En CM Junior, Jordi Villardel ganó por tercera prueba consecutiva con su Demon Car por delante de David Cánovas, que sigue al frente de la tabla gracias a la ventaja de puntos conseguida en el fito. Y en la clase 10, el primer puesto fue para Darío Calviño con el PIO 205 Proto. La verdad que dimos un avance en tiempos, un avance en comodidad increíble, es más, pudimos marchar con el récord de la subida, contando que venimos con 45 kilos de lastre por el campeonato, con goma usada y empezamos a marcar una gran diferencia con nuestros rivales. Así que creo que no se puede pedir más y marchamos de aquí con la mejor de nuestras sonrisas. Jordi Gatsch dio enchantada un paso prácticamente decisivo hacia la consecución del título de la categoría 1 del Zen Auto Edo Sport al sumar su cuarto triunfo del año. El catalán dominó con claridad marcando el mejor tiempo con su Porsche en todas las mangas, se adjudicó también la victoria en la clase 2 y estableció un nuevo récord de la categoría en la subida gallega. Al igual que en las dos anteriores pruebas del certamen, la segunda posición entre los pilotos de los vehículos carrosados fue para Gerard de la Casa, que se llevó los puntos de la clase 1 con el Ford Fiesta. El podio de la categoría 1 lo completó el gallego José Alonso Liste, que marcó tiempos de muy buen nivel con su gineta GT4. A continuación se clasificó Xavi de la Vega, cuarto de la categoría 1 y primero de la clase 4. Al catalán del Seat León Supercopa le siguió en la tabla el madrileño Ismael Arquero, con otra unidad del Seat procedente de los circuitos, pero encuadrada en la clase 2. En la clase 5A el gallego Luis Penido sumó de nuevo los puntos de la primera posición con su Mini, mientras que los de la 3 fueron para el madrileño José Ramón Molina con su Cupra TCR. En la 5B el ganador por tercera vez en lo que va de temporada fue el murciano Ismael Rico con su Seat Ibiza. En la 5C el triunfo final se lo adjudicó el local Jacobo Vázquez con su Nissan Micra. Y en la 6, reservado a los históricos, el primer clasificado fue otro piloto gallego, Juan José Recimil con su Toyota Starlet. Hemos disputado la carrera de chantada, nuestra primera participación. Deportivamente nos ha ido muy bien, hemos ganado, hemos hecho unos buenos registros, hemos conseguido el scratch en turismos. Tras la disputa de la subida de chantada, el Cing Auto Edo Sport llega a la pausa veraniega, tras la que tendrá su sprint final en otoño con las subidas de Ibiza y La Santa en octubre y noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!